Estamos con el compa negro Ahora si echen para acá la cámara Acabo de día si me veo Bien visto Ya desde que empezaste a atardecer Voy a contarle la historia Tal y como fue Como estoy justificando Pero tienen que saber La pobreza no fue la que me orilló El frijol en la mesa nunca faltó Pero me busco un problema Que la vida me adivino A mi familia agradezco el apoyo Lo que me brindó Hasta Virano guerrero fue donde me recibió Con su apoyo un mes y medio me sacó De la droga el vicio hacerlo mejor Pero me llegó a no ser tanto La suerte me cambió Fueron dos onzas de cripto Las que me confió el patrón Empecé poco a poquito Con órdenes del viejón Con el tiempo van creciendo los negocios De confianza llegué a ser muy poderoso Formé parte de la elección Doscientos veintitrés Échale viejo Por los negros más rique Por los negros más rique Estos días fueron muy tristes Después mi familia perdí Hoy recuerdo el día en que yo me despedí A mis padres sé que el alma les partí Pero por Dios Padre Esto es mejor así Para ellos no habrá problemas Porque desaparecí Aunque sé que me recuerda No quiero ser pan de mí Con los dios que lo sé muy bien Por los negros más riqueza 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 Ojalá me des licencia Para seguir siendo el chido Adiós todos mis amigos No me volverán a ver Estoy muerto por descuido Nunca lo van a saber Que no me recuerden como el caco Con los que en verdad No olviden al muchacho Que no vuelven enfrentamientos Con las cosas del destino Ahí quedó yo